¿Qué es la Fiscalía de Chihuahua? Y según la Guardia Nacional, al parecer hay tres detenidos, según las autoridades estatales, ninguno. En fin, hará falta que se coordinen para la información que requiere la ciudadanía en general por esta problemática que tiene su origen en un acuerdo de aguas internacionales firmado entre México y Estados Unidos en 1941, pero que como pocas veces ha subido de tono la inconformidad de los campesinos o como hace llamar el presidente López Obrador, pseudo campesinos manejados por el Partido Acción Nacional. Un conflicto que junto con lo político corre muchos riesgos de desbordarse y de complicar no solamente un proceso electoral, sino la vida de muchas personas. Así que hay que estar atentos a esa información y muchas otras que aquí compartimos con ustedes en Enfoque Noticias. Muchas gracias. ¡Gracias!